El Circo del Sol lleva instalado en Gijón desde el 31 de julio con funciones diarias de su último espectáculo Cuza. Hoy nos han mostrado los espacios a los que el público no tiene acceso. Les vamos a enseñar cómo viven y cómo se preparan los artistas para un espectáculo Diego Arias que apura sus últimos días. El espectáculo Cuza del Circo del Sol llega a sus últimas actuaciones aquí en la ciudad de Gijón. Por estas carpas han pasado ya más de 55.000 asistentes. Aquí trabajan más de 120 profesionales fijos y también otros 100 de carácter local. Los artistas nos cuentan que lo más duro es dejar atrás a sus familias debido a las largas distancias que recorren, pero se quedan con lo positivo, que es que trabajan de su sueño. Además, en esta función número 4.000, el espectáculo continuará después en otras ciudades a nivel español como Madrid, Málaga o Sevilla. Es muy difícil, pero todos estamos acostumbrados a esto ahora. Todos trabajan las horas increíbles aquí y tenemos 122 personas en el tour. Nos viajamos con 95 contenedores y vamos a ir de ciudad a ciudad en España. Así que es un montón de trabajo. No diría que es fácil, pero es un trabajo muy divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!